Museo Thyssen-Bornemitzah. August Macke. El circo. La obra de August Macke se circunscribe a unos pocos años, de 1910 a 1914. Movilizado para la guerra en el mes de agosto de 1914, murió un mes más tarde en el campo de batalla. Sin embargo, fue durante esos años un pintor activo que dejó tras de sí una obra llena de vigor, marcada por la constante búsqueda de nuevos lenguajes. Hacia 1910 conoció a Franz Marc, y a través de éste, poco después, a Vasily Kandinsky y a Alexei Jawlensky. En 1911 fundaron el almanaque El jinete azul, que daría nombre al grupo. Macke colaboró muy activamente en todas las acciones del grupo. Macke se reafirma en la representación figurativa, proyectando en la obra sus vivencias y su preocupación por resolver los problemas formales en busca de una expresión plástica más adecuada. Su obra es muy colorista, muy luminosa, recreándose en la belleza de la composición cromática. Un viaje a París en 1912, en el que conoce a Robert Delonay, marcará un hito en su obra. La influencia de este artista se refleja en El circo, que tiene una estructuración fragmentada de la escena a base de formas geométricas. De la escena a base de formas geométricas. ¡Gracias!